Ok, aguántame. Ok, en esta canción necesitamos dos cosas. Primero, seguir un poquito un paso muy sencillo que va a ser trabajando pierna, glúteo, al ritmo de la música. Y segundo, cuando hagamos un pequeño aplauso alrededor de todo nuestro cuerpo, tratemos de abarcar toda nuestra circunferencia. Aunque tengamos bracitos de rex así chiquititos. No, hasta acá abajo, ¿ok? Vale, pues un aplauso para mi queridísima Rosy. Rosas. ¡Ale! ¡Vámonos, güey! Empezando el año. No, empezando el mes. Para mí. ¡Eh! ¡Eh! ¡Vámonos! ¡Masivo! ¡Masivo! ¡Vamos, güey! ¡Vamos con el ritmo sin tu arrodilla que hizo el barra y pasa el ritmo! ¡Vamos con el ritmo sin tu arrodilla que hizo el barra y pasa el ritmo! ¡Vamos! 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 Pasa la suelta a la cadera y duerme todo lo que hay que marir Sigue chica en la silla, este party no tiene fin Más tipo brinca la piensa que muera Canta la suela, su desespera Así que me paso, que no suena La rumba afuera, que hay muchachera Mira la escena, que... Oh, eh, oh... Maríba la patatina, eh... Seguimos de la madre suena ¡No! Rimo con el N, rimo cintura, rodilla El piso va a la venta Tenga oscura, suena Últame... Pesantine... Sistep top Vuelve que está como como pa' con los rato como pa' Como pa' con los cielos al baile yo te aliento El baile yo me envío yo te aliento El baile yo me envío yo te aliento El sabor es el sol El sabor es el sol No puede estar de no Subo el su Su No se que me gusta Pero la cintura mismo sea dulce Que me tiren la otra esta sugera Pues el movimiento es una dulzura uva No importa las banderas Se formó el servadio Acabe todo el que quiera No tocaré ahora a ti mejor Maravilla no te llevo a su marco Seguimos que la parecen La vida llegando de agua Rosado en la temperatura yo Te vivo bailando en mi rueda Yo soy maldita fuerte en la esquina Yo soy gay para no ser así Aún no llegas por peligro Por peligro No puedo estar como 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 Era pa' una solta a cabeza Lo cuidado a mi llena No sabor efecto soy Yo soy maldita fuerte en la холодa Subeстру günl Las piernas con la gema No andes abotados No bailes, otra singer Lo que tu quieres a aclarar Yo estar como 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 timeline No sabor efecto受ri No droit Dominicano No tenerlo Si, sube oro Mas, mas, masivo, mas, mas, masivo, mas, mas, masivo Da, 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 de yanquiolo Mas, mas, masivo, mas, mas, masivo Da, yanquiolo, do ganguolo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cena Eso, esto